Es fácil cobrar el fin de mes, coch**a, es fácil, huevón, y el hincha sube, coch**a, sube viajando. Vamos chaca, vamos chaca, vamos chaca, vamos chaca, desahuévate, desahuévate, ca**a, esta es la indignación del hincha, ca**a, desahuétense, pechofríos, pechofríos, hijos de ca**a, fríos, pechofríos, desahuévense, desahuévense. ¿Ves? 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 Te revelas, hijo de ca**a, vergüenza, coch**a, lárguense, pechofríos, lárguense, pechofríos, lárguense, huevón, vete y el amor de, huevón, lárgate, coch**a, lárgate, te pagan, coch**a, te pagan, hijo de ca**a, vienes a robarte la plata, huevón, vienes a robarte la plata, lárguense, hijo de ca**a, lárguense, lárguense, coch**a, paquetes, paquetes, suben, hijo de ca**a, suben la huevón, sientan la camiseta, hijo de ca**a, siéntanlo, 50 putas horas viajando para ver esta bobada, esta humillación, hijo de ca**a, ha manchado el escudo, ha manchado el escudo, la equipa ha manchado el escudo, en verdad.